Si tú supieras cuánto yo a ti te hago. Dos, diez minutos de la tarde. A mí me respetas mi caso de familia, por favor. Dos, diez minutos de la tarde. Esto es Dale la Vuelta por la Mega donde sea. Natalia Moretti y Oscar Martínez acompañándolos. Una hora más. Una hora más. Una hora más que empieza con... Bueno, técnicamente es oficial. En el Instagram de Karol G hace dieciséis minutos. Ay, me asustaste. Se publicó hace dieciséis minutos. ¿Qué le pasó a Karol G? 22 de marzo, Caracas, Estadio Monumental. ¡Pásame la Champions! ¡Pásame la Champions, Pedrito! ¡Allá va! ¡Aplausos de estadio! ¡Confirmado, Venezuela! Lo publica Karol G. No hay información de productores locales. No hay confirmación de producción local. ¡Carolina! ¡Carolina vendrá! Lo publica ella. ¡A su público! Esto lo estamos tomando de Karol G. ¡Venezolano! Toda la locura de Natalia no es responsabilidad de nosotros. ¡Por favor! Hagamos un grupo, dale la vuelta. Vamos todos juntos. Vamos a ver. Es el... Según esto, el 22 de marzo. No lo puedo creer. 22 de marzo. En el Estadio Monumental de Caracas. ¡Carol G! No hay precio de tickets, no hay información de ningún tipo. Pago lo que sea por ti, Carolina. No digas eso antes de diciembre porque no sabes cuánta plata vas a tener. ¡Es verdad! Pero entiendo lo que dices, entiendo tu punto. Ponme una canción, ponme una canción ya, ponme... ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¡Qué buena noticia! De hecho, es la única que no tiene link de producción ni link de entradas, la fecha de Caracas. Ok, bueno, no importa. O sea, puede ser que venga ella y cante acústico. Pero... Puede ser que se retracte. Puede ser que se retracte. Pero Caracas. Estamos en el... Estamos en el Instagram. En carolgmusic.com Para carolgmusic.com Y en arroba carolg está informado las fechas. Las fechas de la gira latinoamericana de Carol G son las siguientes. Ok, escuchamos. Primero de diciembre, Estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia. Dios mío, santo. Ocho de febrero en el Estadio Azteca de México. El 16 de febrero en el Móvil Super de Monterrey en México. El 23 de febrero en el 3 de marzo de Guadalajara, México. El 1 de marzo en la explanada Cardales de Cayalá en Guatemala. El 5 de marzo en Cuscatlán, en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, en El Salvador. El 9 de marzo en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica. 15 de marzo, Estadio Olímpico de Santo Domingo. Y el 22 de marzo, el 22 de marzo en Caracas, Venezuela, Estadio Monumental. 5 de abril en el Estadio Campín de Bogotá. 12 de abril, Estadio Nacional en Lima, Perú. 19, el 19 de abril en el TBC en Santiago de Chile. En el Estadio de Vélez Arfield del 26 de abril en Argentina. El 2 de mayo en Asunción, Paraguay. Y el 9 de mayo en el Espacio Unimet en Sao Paulo, Brasil. Esas son las fechas de la gira latinoamericana de Karol G. Y que hasta el momento han sido confirmadas. Luego viene el de Europa, pero ya está confirmado. Arroba Karol G. Hace 22 minutos fue publicado esto mientras estábamos en el cuñero. Bueno, la verdad es que Karol G., una de las artistas latinoamericanas con más proyección en el mundo, acaba de romper récord con esta gira en Estados Unidos. ha sido la única latina en realizar un, o sea, en hacer un tour con esta magnitud en un país anglo. Un stadium tour. Un stadium tour, exactamente. Este, pero bueno, ya ahorita, al concluir este Mañana Será Bonito por Estados Unidos, logramos entonces tener estas fechas muy importantes. Ya estoy como más tranquila, pero estoy emocionadísima. No sabes. Triple M. Ah, no, yo. Más buena, más dura, más larga. Vamos, todos los segundos. Quiero ir, sí quiero ir, claro. No, vale, yo por, a mí me parece que el nuevo disco de Karol G cuando lanzó una obra de arte, pero Karol G, es que la proyección, su proyección me parece que es tan trabajada. Karol G es un artista que tiene demasiado tiempo trabajando por el éxito que está teniendo ahorita, muchísimo tiempo, sobre todo también siendo mujer en una industria muy machista. Entonces, tiene un super mérito. Absolutamente. Tiene un romper récord en Estados Unidos siendo una artista latina. Epa, sí, sabemos que estamos en la era de los latinos. Los latinos están de moda, pero bueno. Está de moda ser latinos. También es por el trabajo, epa, también es por el trabajo hecho. Claro. Karol G se lo merece todo. Está muy fino, me gusta. Además, estoy súper contenta porque la telunera de Karol G es John Mico. Pero no se sabe si viene John Mico. No sabemos si viene John Mico, ojalá venga, pero la telunera de todo su tour en Estados Unidos fue John Mico. Hay que esperar porque también depende de las, acuérdate que en Venezuela hay una, eso también hay ciertas ordenanzas que estipulan el tipo de persona que puede abrir uno de los shows. Acuérdate, claro. No sabía esto, Oscar, me lo está explicando como Cosmo siempre. Por el tema de talentos nacionales. ¡Oh! Entonces, a lo mejor tendría que ser doble, si Karol G gira con su propia pista. Mira, Valeria, no pongas ese video que me estaba ahí sacando un intruso. No salgo apta para entrar en el Instagram de la mega 107. Pero bueno, ojo, es una gran noticia. Nuevamente, es una artista... Honcha, le sería increíble que John Mico pudiese venir, pero ok, buenísimo. Que pase en su, sobre todo, el caso Karol G es un artista que está girando en un momento de... Está girando en el momento. En un momento importante de su carrera. La gira en el momento correcto es muy... Y estoy tratando de pensar que otro artista, a lo mejor de esta magnitud, ha pasado con su gira. Porque creo que ni siquiera Luis Miguel, en este caso, y lo que voy a decir, en este caso Luis Miguel no es comparable. ¿Qué? Porque Luis Miguel es un artista que ya entra en la categoría clásico. Claro. Un artista gigantesco, universal, de todos los tiempos. Es un tipo legendario. Lo que pasa es que Karol G, con este elemento más pop, de ser un artista que en este momento ver un show que en este momento se está girando y verlo pasar por nuestro país puede abrir puertas interesantes a otros artistas que pasen durante la gira, que es diferente. Es importante, tú sabes además que, bueno, justamente la canción que estaba cantando ahorita, Mi ex tenía razón, para mí es un homenaje grandísimo a Selena. Como la flor. Sabemos que la proyección de Selena en los 90 era enorme. Sí, claro. Y bueno. Yolanda Saldívar. Gracias, Yolanda. Decidió que no. Decidió que no. Entonces, desde Selena, con su proyección, en el 95 fue la primera latina en intentar el tour que logró hacer Karol G de esa magnitud. Fue la primera, no lo logró, solo logró realizar dos conciertos con un venue lleno de casi 70 mil personas. Claro, pero por una situación diferente. Claro, obviamente. Pero, ahora, Karol G es la primera artista latinoamericana que logró llenar 15 estadios de Estados Unidos. Se despidió en Massachusetts con 70 mil personas en una gira que estaba manejando simultánea. O sea, la proyección de ella es tan grande que al mismo tiempo sabemos que se estaban llevando a cabo las giras de Beyonce y Taylor Swift. Y los números de Karol G entran. Nunca cayeron. Nunca cayeron. O sea, los números que Karol G mostró, también creo que hay diferencia en los targets. Creo que hay diferencia en los targets. Bueno, pilas. Porque Karol G atacó. No, pero, a ver, proporcionalmente la gira de Taylor y la gira de Beyonce fueron en más estadios. Claro. Karol G ocupó los 15 estadios con mayor concentración en las ciudades con más concentración de latinos. Exactamente. Y eso no le quita mérito de ninguna forma. No, más bien es su estrategia. Pero cruza targets. Claro. Y quizá, porque sí, efectivamente, en los Estados Unidos hay tanta gente que probablemente haya latinos que no necesariamente sean tan cercanos a Taylor Swift o a Beyonce. Así como inclusive la comunidad afro es más cercana a Beyonce que a Taylor Swift. Las demografías son diferentes, pero el hecho de que Karol G... Pudiese unir ambos, eso. Que en paralelo, usted haga una gira por 15, así sea las mismas 70 mil personas que fueron a un show, se fueron contigo a las 15 ciudades y compraron la entrada es un mérito gigante. O sea, el tema de hacer 15 shows en este momento, sobre todo como lo dices, en el momento donde estaban pasando las giras más importantes de mujeres en el año. Estaba compartiendo Venue con Taylor Swift, Beyonce y los Jonas Brothers que también están de gira. O sea, al mismo tiempo, en simultáneo, en Estados Unidos. Mira, de verdad que estoy muy, muy feliz de esta noticia. Ojalá que todo pueda darse de la mejor manera. Y esperar información de productoras locales, que es lo que aún no se tiene. Exactamente. Se tiene la confirmación de la artista, pero falta la confirmación de la producción local. Mira, sí, los números de Karol G en Estados Unidos, entre 80 mil y 70 mil seguidores con ganancias de más de 25 millones de dólares por cada toque. Sí, es una gira muy grande. Es una gira grande. También esa plata no es que le cae a ella en la cuenta corriente. No, Ale, chico, pero hablando de... No, porque la gente a veces se confunde. No, no. Eso no es que le cae a ella. A mí me emociona mucho también ver a Linda Briseño tocar en Venezuela, que es la trompetista. Oye, conchale. La trompetista de Karol G, trompetista venezolana, ganadora de Grammy, productora del año. Podemos entrevistarla. Podemos adelantarnos en tratar de cuando se confirme que Linda había quedado en darnos esa idea de cuando viniera y ya veremos qué podemos lograr cuando ella esté aquí. Pero de todas maneras es una gran noticia saber que un artista en una gira activa va a pasar por nuestro país y es muy cool. Sí, empezar a echar en las listas. Es que estoy pensando si ha habido recientemente un concierto de un artista en este momento de su carrera, que en el momento peak de su carrera esté pasando. Creo que no pasa desde hace varios años. No pasa desde hace varios años. O sea, porque hemos tenido grandes artistas, pero no al nivel de Karol G. No, o no al nivel de... no en esta sintonía de que estamos... En la gira. En su gira. Esta es su gira. Está en su gira en... No es que vino para acá. No, 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 no. No, es que hizo dos fechas en Latinoamérica. No, no, no. Está en su gira, en su cronograma. Esperamos aquí, Carolina Giraldo. Nosotros vamos a escuchar M&G de Oliver Kitt y esa gante. Esto es Dale la Vuelta por la Mega. Donde sea. Un año más en tu vida.